Muy buenas managers de Comunio, hoy os traigo un nuevo vídeo sobre el Comunio del Mundial 2022 y en este caso va a ser 7 consejos para triunfar en tu liga. En tu liga normal no, de Comunio de toda la vida, de la liga española, o bueno, de la liga en que juguéis no, del Comunio Mundial 2022. Este es un artículo creado por mi compañero Jesús Gallo, un artículo que está muy bien hecho y que pertenece a Comunio Magazine. Ya sabéis que aparte del canal de YouTube tenemos otro tipo de redes sociales, ya lo estaréis viendo en pantalla, que podéis seguirnos siempre, arrobacomunioes, en las que traemos un montón de contenido y por ejemplo el Magazine de Comunio, esta página web, que es como si fuera una revista con artículos muy interesantes, la tenéis siempre accesible desde la aplicación de Comunio mientras jugáis, entonces bueno, yo os digo que aquí siempre hay un montón de artículos, que mis compañeros se curran un montón y a los que deberíais de echar un vistazo porque son muy interesantes. En este caso pues vamos a ver, y a reaccionar entre comillas, este del Mundial 2022. Así que vamos allá con estos 7 consejos que os pueden parecer interesantes, a lo mejor a algunos parece demasiado obvio, pero puede ser interesante recordarlo porque si no puede que pierdas en tu liga. Así que vamos allá, vamos con el primero y sería este, ¿vale? Intenta fichar jugadores de las favoritas. Pues evidentemente no te estamos descubriendo el mundo, evidentemente no te estamos dando un consejo que te vaya a cambiar la vida, pero es obvio, por las reglas que hay en este Comunio Mundial 2022, que luego repasaremos, que tienes que fichar a jugadores de las selecciones que creas que van a llegar más lejos en el torneo. No pasa lo mismo con el Real Madrid, con el Barcelona, con el Sevilla, en la Liga Española, que los equipos se van eliminando. Pero en este caso sí, en este caso si tú fichas a un montón de jugadores cataríes, por ejemplo, y se eliminan, pues entonces los jugadores no te van a jugar más. No vas a ganar más puntos y evidentemente tus compañeros de liga te van a sacar 283 puntos por lo menos. Así que haz el favor, calcula, predice un poco, que ya sé que es imposible, pero cógete jugadores tal y como ponen artículos de Argentina, Brasil, Inglaterra, a lo mejor, Alemania, Francia. Vamos, yo creo que la más favorita sería en Argentina, Brasil y Francia este año. Aunque luego siempre hay sorpresas. Puedes fichar de Bélgica, por supuesto que puedes fichar de Bélgica. Puedes fichar de selecciones o jugadores que te gusten simplemente porque te gustan, pues también puedes hacerlo. Pero el consejo en este caso es ese, que fiches jugadores de selecciones que pienses que van a llegar más lejos. Evidentemente no eres adivino, siempre hay alguna sorpresa, puedes llegar a ganas a cuartos, puedes llegar Ecuador a la final y no pasaría nada. No tendrías jugadores a lo mejor de esas selecciones, pero bueno, que fiches con cabeza y pensando en selecciones favoritas. Y vamos con el segundo consejo, que sería que desde el inicio, desde que te has creado la liga, que ya empieza este mismo domingo, os lo recuerdo, el domingo 20 de noviembre, que fiches ya selecciones que van a llegar a octavos o cuartos. Ya desde el principio, quiero decir, ficha a jugadores que van a estar en selecciones, que vayan a pasar de fase de grupos. Pero si te acabas de crear la liga, intenta ficharlos a los que al menos lleguen a octavos para hacer algo de dinero, sumar puntos y luego ya ir con los fichajes de verdad de selecciones que vayan quedando. En el punto número uno te digo, evidentemente, ¿quieres hacer un fichaje a largo plazo? Pues Francia, Brasil, Argentina... Pero en el punto dos nos referimos a que, bueno, para empezar, en la fase de grupos puedes hacerte un once de jugadores de fase de grupos a los que luego puedes vender, fichar titulares baratillos, que por ejemplo lo que estoy haciendo yo o lo que estoy intentando, porque luego tengo el portero holandés que vale 3 millones y de repente no es convocado, no sé por qué, ni lo he buscado, no quiero saberlo, me da igual. Pero bueno, que fichéis jugadores que de momento, o de primeras, vayan a llegar a octavos o cuartos y hagan una buena fase de grupo. Pueden mezclarse con el consejo número uno y estaría bien. Bien, punto número tres, hay que tener un equilibrio, no llenes tu equipo o tu selección de tus once jugadores de jugadores de selecciones débiles, es decir, débiles entre comillas, ¿vale? Sin ánimo de faltar, respeto. No fiches tantos jugadores de Qatar, de Túnez, de... no sé, ya me entendéis, ¿no? No fiches jugadores que sabes que al fin y al cabo van a ser débiles a la larga, porque claro, no te aseguran un rendimiento, pues eso, como hemos dicho, es lo contrario al punto número uno. ¿Puedes ganar un comunio de mundial porque has tenido suerte y de repente Túnez llega a semifinales? Pues sería una locura y te caerías con todos tus amigos, pero claro, lo ideal sería no llenar tu alineación de estos jugadores más tarde de la fase de grupos. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Lo que he comentado en el punto dos. Así que eso, tampoco tener un equilibrio. Ficha para la fase de grupos, pero luego deshace de ellos, ten pensado ya otro plan, para luego tener jugadores que lleguen más lejos. Vamos con el punto número cuatro, que este merece algo más de análisis, y es no fichar a jugadores que pertenezcan todos al mismo grupo. Ahora mismo estaré poniendo en pantalla los grupos, con las selecciones, vamos, cuatro selecciones por cada grupo, ocho grupos, 32 selecciones en total, ya lo sabéis. Pues la idea de este punto es que pensemos un poco, descargaros esta imagen, hacerle un pantalazo, bueno, la tendréis por ahí en mil sitios, echarle un vistazo, mirad aquí el comunio, nos podéis seguir también aquí en comunio magazine, arroba comunio magazine, además de arroba comunio es. Y bueno, quiero decir que hay que pensar un poco y no fichar a todos los jugadores del mismo grupo, es decir, si el grupo de España es con Japón, con Alemania y Costa Rica, pues no te hagas un once en tu alineación de jugadores de esas cuatro selecciones, de Costa Rica, Alemania, Japón y España, ¿no? A esto hay que dar unas cuantas vueltas, quizás a lo mejor jugadores de una de las dos selecciones, ya sabes que clasifican dos de cuatro, pero luego quién sabe lo que puede pasar. Imagínate que fichas de España y de Japón, y de repente Japón no se clasifica, y solo se clasifica España, pues ya estás perdiendo a eso, ya me entendéis, ¿no? Que pensemos un poco, nos tomemos un café tranquilamente, pensando en qué juegos vamos a fichar, y revisando un poco los grupos. Es un trabajo extra, pues sí, pero tampoco pasa nada por echarle un vistazo, y seguro que te lo pasas bien investigando. Lo que nos lleva al punto número 5, que puede ser una idea que también lleves a cabo normalmente en tus ligas, y en tus comunios de las ligas normales, y es fichar futbolistas que tengan gran balón parado, es decir, que tiren penaltis, que tiren faltas, ya sabéis. Abajo hemos puesto unos cuantos ejemplos, como Kane, Griezmann, Eriksen, Messi, Bruno Fernández, De Bruyne, Sakiri, Modric, y dale como pone ahí sobre un balón seguro, es decir, balón parado, te asegura puntos siempre, te asegura que puntúen bien, ya lo sabes. Tan solo tienes que investigar un poco para saber qué jugadores de cada selección se encargan de tirar los tiros libres, los penaltis y todo eso, y casualmente lo suelen hacer los jugadores más buenos de cada equipo. Entonces, bueno, no hay que investigar mucho, pero si tienes que hacer la buena investigación, al igual que con los grupos, hazlo, que te va a valer la pena. Punto número 6, este sí que es importante, sí que vamos a leerlo completamente, porque es sobre las normas, y es, no desesperes tras la primera fase, las reglas cambian. Comunio 2022 tiene 7 jornadas divididas en 2 fases, la primera compuesta por las 3 jornadas de fase de grupos, y la segunda formada por las 4 jornadas de rondas eliminatorias. Cuando llegue la ronda eliminatoria, las reglas del juego cambian. A partir de octavos, los puntos de tus jugadores se multiplican por 2, los futbolistas de las selecciones eliminadas ya no saldrán en el mercado de fichajes, lo cual es útil, ¿no? ¿para qué lo quieres? E importante, puedes dejar huecos vacíos en tu alineación, en tu equipo, vamos, sin recibir la penalización de menos 4 puntos. Por tanto, si has tenido una mala primera fase, puedes tener unas opciones de victoria, si eres hábil en el mercado de fichajes, y conseguir jugadores que sigan en el torneo. Ya lo habéis oído, la primera fase con jugadores de lo que queráis, de los que van a llegar a octavos y cuartos, y la segunda fase ya tienes que ir con todo, con la selección que pienses que vas a ganar, con la selección que veas mejor, y con los jugadores que pienses que más puntos te van a dar. Y tranquilos que en este caso no hace falta tener el equipo completo, conoces jugadores en la alineación, lo cual ayuda bastante. El séptimo consejo, aunque ya creo que es tarde, estamos al día 17 cuando estoy subiendo esto, pero bueno, esto lo podríais haber leído mucho antes si seguís al Comunio Magazine, y es comprar antes de que suban los precios. Evidentemente pasa lo mismo con la liga, el día 20 cuando empiece el mundial, los precios ya van subidos, si te has hecho el Comunio hace dos semanas, pues habrás tenido la suerte de fichar jugadores más baratos, que ahora mismo te habrán subido muchos millones todos de precio, o la mayoría, o los que vayan a jugar y tal, entonces bueno. Esto es que si te lo has hecho con tiempo el Comunio, pues que eches un vistazo a eso, porque si los has ido fichando con tiempo, pues habrás ganado dinero, en lo que todos van subiendo de precio y todo eso, y bueno, otros pueden haber bajado, pero ya me entendéis, el consejo era para ese caso. Abajo también te dicen que bueno, que puedes cambiar la opción de la comunidad para que te salgan más jugadores ofrecidos por computar en el mercado, una cosa que vamos, yo y mis amigos hacemos siempre, es necesaria. Y nada manajes, hasta aquí los 7 consejos para el Comunio del Mundial 2022, muchísima suerte a todos, espero, vamos, más que lo ganéis, espero que lo paséis todos muy bien, que sigáis los vídeos semanales que vamos a hacer en este canal, así que por favor dejad un buen like en el vídeo y suscribiros, y nada, que nos tenéis aquí para lo que haga falta, al igual que en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, aquí mismo en Youtube, donde queráis, en arroba comunioes, seguidnos en estas plataformas, porque vamos a seguir trayendo contenido muy interesante como este, dejadnos vuestras dudas en comentarios, un like, suscribiros, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y mucha suerte managers.